La Mañana en Venezuela Están cantando las voces de Venezuela En armonía con un himno de hermandad Nos recuerdan que la vida es nuestra mayor riqueza Nos recuerdan la belleza de una patria compartida Me está aclarando la mañana en Venezuela Hay un camino de progreso y libertad Se están abriendo los ojos de toda mi gente buena Quieren paz para las madres, para los niños escuela Ya se despega el horizonte en Venezuela Siempre la calma viene tras la tempestad Hay un sol que se levanta y un camino que te espera El camino de la paz, la justicia y la verdad La Mañana en Venezuela